Hola, estamos de vuelta en Pokémon Oro, vamos a continuar desde aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior, Ciudad Orquídea. 50 y 500 años de transición, farmacia de Ciudad Orquídea, aceptamos pedidos. Ok, en el capítulo anterior nos habían dicho que teníamos que venir a Ciudad Orquídea por una medicina y parece que rápidamente encontramos la farmacia. Vamos a hablar con este señor. Parece que tus Pokémon están bien, ¿hay algo que te preocupa? El Pokémon del Faro tiene problemas, entiendo. Esto debería ayudarte. Han recibido la poción secreta, muy bien, ya tenemos la poción. Mi poción secreta es muy potente, solo le doy en casos urgentes. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres alguna medicina? Vende pociones, superpoción, hiperpoción, cura total, revivir y ya está. No, de momento no queremos pociones, para eso están los otros Pokémon, ¿verdad? ¿Verdad? Como vamos, uy, hay que curar, porque no curé en el capítulo anterior, pero vamos a hablar con esta muchacha. Has cruzado el mar para llegar hasta aquí, habrá sido duro. Todo sería mucho más fácil si tuvieras un Pokémon que si un Pokémon supiera volar. Es la medalla de Ciudad Orquídea, toma esto. Bien, nos dieron la MO2 vuelo, vaya que rápido nos están dando las MO, ¿no creen? Pues sí. Enseña vuelo a tus Pokémon, en un instante podrás volar a cualquier lugar que hayas ido. Mi marido perdió contra ti, deberías entrenarse más, menos mal porque ya estaba engordando. O sea que el marido de esta señora es Aníbal, el líder de gimnasio de tipo lucha. Aníbal es el líder del gimnasio, peleé con sus Pokémon de lucha. Sí, ya lo sé. Es lo que estaba diciendo, que Aníbal es el líder del gimnasio de tipo lucha. Vamos a curar. Y ustedes me creerán si les digo que huevito todavía no ha nacido. Lo dejé en el PC, creo. Lo dejé porque necesitamos otro Pokémon más para luchar, pero creo que ya es momento de sacar al buen huevito. Vamos a sacarlo. Bueno, ya he estado viendo lo que dice y dice que le hace falta poquito, ¿no? Un poquito de tiempo para que salga. Dejar a Krabby, que lleva a Sur. Voy a dejar tantito. No, director, no. A Teco, vamos a dejar tantito a Teco. Ya sé que puede aprender vuelo y lo podemos necesitar, pero ya quiero que el huevito nazca. Así que nos vamos a ir caminando hacia la ciudad Olivo. Para entregarle la medicina a Yasmina. Se llamaba Yasmina, ¿no? Creo que sí. Y que cura a su Pokémon. Te estoy alusinando. Viene un chico de tu edad. De pelo largo y mirada penetrante. Y me obligó a... No, no quiero decir a qué me obligó, pero... Le di mis Pokémon. Todavía me queda uno. Pero... ¿Pero qué hago si vuelve? Pareces fuerte. ¿Podrías cuidarlo? Sí, ¿por qué no? Ah, no puedo llevarlo. Qué pena. Ya no pienso ir a cambiar, así que... El chico que lo penetró con la mirada... Si usas vuelo, podrás volver a Ciudad Olivo enseguida. Sí, ya lo sé. El chico que lo penetró con la mirada... ¿Habrá sido Silve? Nuestro querido amigo Silve. Ciudad Orquídea. Un puerto rodeado de agitadas aguas. Muy bien. Los piedras del norte del pueblo se pueden romper. Quizás escondan algo. Tus Pokémon pueden usar el golpe roca para romperla. Sí, pero aún no tenemos golpe roca, señor. ¿Esta casa ya entré? No. ¿Vienes de Ciudad Olivo? ¿Te acuerdas de las cuatro islas del camino? Dicen que en ellas se esconden unas criaturas míticas marinas. Ok, entonces hay Pokémon raros ahí. Dicen que solo puedes verla si tienes una ala plateada. Debe de tener la misma esencia que la criatura. Ok, entonces para ver a la criatura necesitas una ala plateada. Los torbellinos que rodean las islas deben de ser obra de esa criatura. Gracias, niña. Bien, nos están diciendo que hay una criatura extraña que me suena eso a legendario. Pero bueno. Tienes un Pokémon. Magnífico. ¿Quieres una foto de recuerdo? Sí, échala. Vale, sonríe. ¿Qué Pokémon te gustaría fotografiar? ¿A Blue Demon? ¿A Blue Demon Blue Beetle? Muy bien, espera un poco. Transmitiendo. No, creo que esto no se va a poder. En fin, vámonos. Supongo que eso eran. Eran y cositas que agregaron en este juego. ¿Hacerle fotos a los Pokémon? Vaya, es una. Para el juego. O sea, para la consola en la que está este juego. Es una innovación bastante. Bastante grande, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, creo que ya. Pues ya está al 100. Nomás nos faltaría ese tipo que nos va a dar un Pokémon. Pero. De ahí afuera ya tenemos la medicina. O sea, que ya. Esta ciudad. Que más bien sería como un pueblo. Porque está muy chiquito. Ya está explorada al 100%. Así que. Vámonos de aquí al faro. Repelente. Aquí está. Vamos a usar uno. Y nos vamos a ir hacia Ciudad Olivo. Para entregarle la medicina a Yasmina. Miren que bonito. Vamos con un Lapras. Vaya. Hablando de innovaciones que hizo este juego. La verdad se hizo varios avances. Que no me vea. Ahí está. Con respecto al primer juego. La verdad. Este juego. Como secuela. Es muy. Tiene muchos avances. Ciclo día y noche. Que no sé qué tan fácil es programar eso. Supongo que. No debe ser tan difícil. Yo supongo. No soy programador. Pero. Supondría. Que no es tan difícil. Que. Utilicen otro sprite para. Para. Surfear. Que es. Lapras. Eso. También. Quien no quiso. Como en la serie. Surfear a. A lomos de un. De un. De un. Lapras. Es algo bonito. Que más cambios hicieron. La barra de experiencia. Que oye. Es un gran cambio. Porque. En el juego anterior. No sabías. Como ibas a evolucionar. Pero. Entre otras cosas. Que hicieron. Yo creo que. Este es el efecto repelante. Eso lo vamos a. A ir hablando. Y ya saben. Cuando. Demos nuestras. Expresiones. Expresiones finales. Acerca del juego. Ya cuando. Lo acabemos. Cuando ya estemos en. En el final. Ya hablaremos. Bien. Sobre. Este juego. Y sus avances. No. Por el momento. Solo. Diré. Esos. Esos. Pequeños puntos. Y después. Les daré. Mi opinión. Acerca de esta generación. Que a nadie le importa. Pero. La puedo dar. ¿No? Sobre. Esta generación. Pero primero. Pues. Tenemos. Que. Terminarla. Toda. Antes de dar. Una opinión. Sobre el juego. Así que. Ya estamos llegando. Con Yasmina. Vamos a darle. La medicina. A Yasmina. Ah. Le has dado a Angie. Esa medicina. No. Ya veo. Ok. Amfi. Aguanta. Ok. Vamos a darse el Amfi. 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 Apenas puede respirar. ¿Por qué no le puedo dar la medicina a Yasmina? Sí. Ah. Le tenía que dar a ella. Por favor. No te ofendas. Amfi. No aceptaría nada de nadie. Solo confía en mí. Bien. A Yasmina lo cubre. Y digo. ¿No pudiste usar una poción que venden en la tienda? Amfi. ¿Cómo te sientes? Bien. Amfi. 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 ¿Qué alivio? Es tan estupendo. Muchísimas gracias. Deberías salir al gimnasio. Oye. ¿Salvate un Pokémon? ¿Ni un besito? ¿Ni nada? Qué lástima Bueno pues hemos salvado A esta ciudad del caos Ya que como nos habían dicho Este era su faro y utilizaban Un Pokémon Que pues en parte lo entiendo Pero si tienen estos problemas De que el Pokémon se ofenda ¿Por qué no usar otro? ¿O simplemente por qué no usar un foco? Digo Sí, es más bonito que use un Pokémon Para que se vea el compañerismo que tienen Pero a grandes rasgos No es mejor utilizar un Ah, el huevito, el huevito, el huevito Vamos a ver en qué nace el huevito Y ha nacido un Togepi, salió del huevito Bien, quieres darle un monte No ¿Por qué? Porque a este pequeño Togepi No lo vamos a llevar en el equipo Desgraciadamente Porque hay otro miembro en el equipo Que aún no les he dicho cuál es No, aquí no es Pero lo iremos descubriendo más adelante La verdad me gusta mucho más Que el... Le hubiera puesto un huevito ¿Por qué no le puse un huevito al Togepi? ¿Quién sabe? Me gusta más que el Togepi Y está en nivel 5 Es como a empezarlo a subir el nivel Así que... No sé qué tan bueno es Supongo que debería ser decente ¿No? Mejor que Noctool Tal vez sí es Pero de momento nos vamos a ir así Con los que ya tenemos En un nivel decente Ok, ahora sí vamos a enfrentarnos A Yasmina El... Aníbal En el... En el gimnasio anterior Estaba en nivel... En nivel 20 algo No al 30 No llegaba al 30 Pero siento que Yasmina va a estar al 30 O superior Yasmina usa el tipo acero Recién descubierto No sé mucho sobre ese tipo Ah, gracias ¿En serio? ¿No sabes nada sobre el acero? Pues... Qué lástima, qué lástima Entonces es de tipo acero Entonces vamos a utilizar a... Mira, vamos a hacer esto Vamos a cambiar Vamos a usar... No, 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 no Primero es sudaguado Porque quiero ver con qué abre Gracias por ayudarnos en el faro Pero esto es distinto Déjame que te... Que me presente Soy Yasmina Una líder de gimnasio Uso el tipo acero ¿Sabes algo del tipo acero? Fue descubierto hace poco Veamos Vamos, Yasmina Oh Qué... Chica se ve Se ve demasiado pequeño, ¿no? Para edad Sí Ahí está Empezó con un Magnumite nivel 30 Así que... Ojo No vi cuántos Pokémon tenía Pero vamos a darle patada baja Porque... Seguramente tiene un ataque de tipo Tiene tipo lucha Bien Bien, sudaguado Bien Perfecto Algo me dice que va a tocar repetir No sé qué, pero Algo me dice que va a tocar repetir Entonces Era mi mejor Alligator No Porque esa corrompetormenta Es que no tengo nada para... ¿Qué haces por algodón? Tipo planta Pues nada Impactruenos Es que no quiero Tampoco quiero debilitar a... 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 A Blue Demon Porque... Un ratre Quería utilizarlo Contra su último Pokémon Entonces no quería que se debilitara Y no iba a sacar a... 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 Contra Magnemite Sería un suicidio Vamos a ver puño trueno A ver cuánto le quita No paralizamos los dos Puño trueno Ahí está Sigue siendo más rápido Eso me gusta Otro crítico Suerte Dos críticos El golpe que le dio a sudaguado No es crítico Y eso que sudaguado es de tipo electric No, tipo electrico No Es tipo roca Es tipo roca Y... Es tipo roca Y... Es neutro No es un golpe neutro El... El ataque eléctrico Fue neutro Y... Aparte no fue un crítico Así que... Desgraciadamente Las pobres Pocas defensas que tiene el sudaguado Tromagnamite Nivel 30 Otro puño trueno Ah, es que usó rayo Con razón Yo pensé que había usado impactrueno Pero no, entonces Usó rayo Contra... Sudaguado Creo que lo hubiera paralizado Primero Eh Lo hubiera paralizado Primero Paralízalo 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 Bien, bien, bien Todavía tenemos un turno Para atacar No tengo pociones No traje Porque ya saben Que yo soy Tan inteligentoso Como para no traer pociones A un combate De líder de gimnasio Me gusta mucho repetir las cosas Al parecer Pero eso significa Que ya lo habremos dejado Ahí, ahí Entonces Me la podría jugar con Teco Pero siento que no lo va a matar Eh Alligator Tampoco Pero lo puedo hacer retroceder A ver Vamos a ver Cómo resulta esto A ver si no resulta Perjudicial Que voy a hacer mordisco Tratando de hacerlo Retroceder Más la parálisis Así que Se puede retroceder Y también paralizar Ahí está Ahí está Vamos a usar esta técnica Vamos a usar esta táctica Perdón Táctica no técnica A jugar al retroceso Y al parálisis No No falló Podría fallar Podría fallar Ya lo sabía Y uno me va a matar Me va a Destruir Destruir Bien Ahora Nos queda Blue Demon No lo quiero gastar Nos quedaría Krabby Pero sigue siendo Tipo agua En nivel 20 Krabby nada más Lo tengo como esclavo Así que Vamos a usar a Noctul Creo que Picotazo Yo creo que Va a ser poco eficaz Vamos a usar un placaje Está muerto Está muerto Noctul No va a aguantar Un rayo Tiene defensa Tiene defensa especial Tiene Decente defensa especial Hubiera metido Un reflejo Es que Hubiera metido El reflejo Para Dejar el reflejo Puesto Ya que No iba a Volver No lo iba a Matar Bueno entonces Tenemos a Krabby Que Krabby no No va a estar En el equipo Pero Por lo menos Lo estamos usando De momento Para Dejar a Blue Demo Blue Demo Blue Blue Heracross Fresco Para El último combate Tengo un Revivir Stilix Es que Stilix es de Tipo acero Y tierra Y no se Si Mira vamos a Jugárnola Porque no se Si 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 lo pueda Paralizar Por ser de Tipo tierra Entonces Vamos a intentar Es que También tiene Poca vida Día soleado Bueno Estrategia Para que Los ataques De tipo Agua No sean Fuertes No está Mal Pero ya No tengo Pociones Ni nada Por el Estilo Y no No pues Nada Y voy a Hacer un Fortaleza Con Krabby O más Por hacer Algo Con la Ferra Bueno Ya tenemos Que un Krabby Nivel 20 Es más Rápido Que Stilix Así que 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 rompetormentas Debería ser Más rápido Que Stilix Entonces Vamos a jugarnos A la Parálisis Y al Retroceso Como Onda Trueno No afecta Stilix Ok Entonces ya No tenemos Que hacer Nada Con Roque Tormenta Es una Lástima Voy a ver Que haces Por algo Ya que Nunca Lo he Probado Velocidad Stilix No era tan Necesario Eso Hasta luego Crítico Encima De Todo Bien Bien Se viene El combate Decisivo Blue Beetle Contra Stilix No Tengo Ningún Hubiera Es que El acero También Es fuerte Contra La Entonces Golpe Cabeza Voy con Retrocesos A full Buah No No Otro Crítico Bueno ¿Qué se le va a hacer? Una Derrota Dominguel Cállate Buenos días Han Soy Lizzy Te he despertado ¿Quieres luchar? Esta vez Ganaré Te estaré esperando Por la Ruta 32 Búscame Adiós Bueno Bueno Una derrota Una derrota Era Yo digo que no era tiempo No era tiempo Para una derrota Pero Ni modo Así son las cosas Pero No hay problema Se puede repetir Vamos a cambiar A rompe tormentas Vamos a ponerlo De primero Ya que vemos que El El tipo Eléctrico Los dos Magnemite No son tan fuertes Contra él Vamos a ser listos Vamos a ser Inteligentosos Y vamos a comprar Lo que viene siendo Pociones Y algo para revivir Si es que venden Eh no Comprar Vamos a comprar Super pociones Hiper pociones Nos podemos dar El lujo De unas 10 Vamos a llevar Unas 10 Ahí está Y Despertar Super repelente Creo que también Voy a ir rapidísimo A Ciudad Orquídea A comprar Revivir Para eso Vamos a darle A Eh De donde está Vuelo Teco Vamos a enseñarle Vuelo Vuelo Si Si Vamos a quitarle Eh Picotazo Porque ya Llevaríamos un ataque Tipo volador Bien Ya prendimos Vuelo Ok A ver Que otro ataque tengo Corte furia Corte Corte furia Atracción Bofetón lodo Bofetón lodo Puede estar interesante Bola sombra Rugido Desenrollar Puño dinámico Puño dinámico También Ataque que siempre Confunde Vamos a ver Si lo puede aprender Blue Beetle Por alguna estrella En razón Blue Beetle No lo puede aprender Que es tipo lucha Y supongo que Puño dinámico Es tipo lucha Pero Alligator Si Y sudaguado También Rompetormentas También Pero no No se lo quiero dar A rompetormentas Bofetón lodo Si Alligator Crabby Sudaguado Y tech Me tienta Hacelo a Crabby La verdad Bofetón lodo Es un ataque Que no lo pienso Llevar Nada más Lo voy a usar En este En este gimnasio Para Porque Baja la precisión Del enemigo Aparte que hace Un poquito de daño Pero no No es un ataque Que pensaba Dárselo A A otro Otro Pokémon O bueno Puede que si Con el último Pokémon Que pienso tener Podría llegar a servir Pero Voy a dar Una pista De que Pokémon Es de tipo Tierra Pero No se Bofetón lodo Les digo Podría servir Por el hecho De que baja La presión Daño un poquito Pero No es No es No es Lo que Solo puedo comprar Dos Bueno Pues solo dos Bien Vámonos Ahora si Contra Yasmina Hasta Aquí Aquí mismo Y También Voy a hacer Mochila Ya que tenemos Esto de las vallas Antiparabaya Aquí está Vamos a dársela A Rompetormentas Por si nos llega A Quierar Paralizar Ese Vámonos De Yasmina Pues ahí tenemos Que nos cure De la parálisis Así que Vamos allá Sí, sí, sí Gracias por ayudarme En el faro Por eso es distinto Déjeme presentarme Soy Yasmina Líder No es de tipo cero Entonces algo de la cero Fue descubierto hace poco tiempo Vamos allá Bien Segundo asalto Segundo round Vamos Uno cero Ganando Yasmina Vía Magnemite Ok Vamos a dar la misma estrategia Vamos a paralizarlo Ahí está Ajá Magnemite Estos tirones Que da el juego Un de trueno No afecta Rompetormentas Bien Así me gusta Coño Trueno Está mal Está mal Está mal Sigue paralizado Eso Vamos bien Vamos bien Onda trueno Lo afeita Tú sigue así Yasmina Tú vas muy bien 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 Nos está saliendo De momento El combate Está a nuestro favor Ya saben Que en cualquier momento Más bien Cuando salga Steeling Se puede ir Todo al Al traste Así que El que sigue Va a ser otro Magnemite La misma táctica Lo paralizamos Y a puños truenos Ahí está Sigue sin afectar No sé si es por la valla Se supone que la valla Te curaría ¿No? O tal vez no Tal vez Lo hicieron para que Ah no No Ahí está Ya me dio Ya me dio Pero me va a curar La vallita Ahí está Bien Así que tenemos Todavía más turnos De seguir Puñeteándolo Onda trueno Otra vez Está Pero puede fallar Está paralizado Y ahora Viene Steelings No voy a cambiar Porque si cambio Voy a perder turno A lo tonto Así que Rompe Tormenta Se va a tener que Sacrificar por el equipo Voy a bajarle Lo más que pueda La velocidad Para hacerlo sumamente lento Aunque Si es lento Para un Krabby Entonces es lento Para todos los Pokémon Que tengo Pero Obviamente no le puedo hacer nada Porque no tengo Ningún otro ataque Con la Ferrea Puede que aguante 2 Incluso hasta 3 Pero es que no tengo Otro ataque Ok Ya estamos Con la Ferrea Más No 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 era muy efectivo Dijo ¿Verdad? Entonces Vamos Con Krabby Un Bofetón Lodo Le voy a poder hacer Creo que Bofetón Siempre Baja la La precisión Ahí está Bajó la precisión Ya solo Sí, sí, sí Tú sigue así Tú sigue así No hay problema Vamos Krabby Vamos Krabby Tú puedes Tú puedes Presión de estilo Y bajó Ahí está Eso me gusta Eso me gusta Otro Bofetón Perdóname Pero le voy a bajar Toda la precisión Toda Ya no me la pienso Arriesgar Sigue fallando Tú sigue Tú sigue Obetón Lodo más Bajó Con la Ferrea Uff No lo va a aguantar Pues sí Supongo que El otro lo aguantó Porque Me subí La defensa Porque Quiero recordar Que Me aguantó Con vida Amarilla Está Sigue Ah Bofetón Lodo es tipo Tierra Steelix Es tipo Tierra Acero Por eso me dice Que es muy eficaz Por el acero Pero en realidad Es poco eficaz Por la tierra O sea No le va a hacer Mucho el daño Porque es tipo Tierra Así que Lo compensa Ahí Algo Bien Es muy efectivo Con la Ferrea Falló Bien Me gusta Tú sigue así Cravi Tú bájale toda la vida Que pueda Hasta luego Cravi Bueno Ya está Le bajamos Le bajamos la vida Que eso era lo que queríamos Gracias Cravi Por Ayudarnos Vamos a cambiar A Teco Vamos a asegurar Esto Vamos con Hipnosis Y después un reflejo Claro Si Teco Quiere Quiere Hacer Hipnosis ¿Verdad? Digo Si le quieres Hacer Dar Teco O sea Ya Vamos Te lo agradecería Teco Está pasando Gracias Bien Ahora que está dormido Voy a Meter un reflejo No vaya a ser El débil Y vamos a Cambiar A El Buen Eh Alligator Que no tiene surf Pero tiene pistola agua Y ya es algo ¿No? Contra la tierra Aunque será Un poco efectivo Por el Acero Eh Quien sabe Creo que no Creo que Pues si Vamos a probar Pistola agua Cuanta vida le quitamos Es Daño considerable Lo puedo Lo puedo Más que el Bofetón lodo Ahí está Lo dejaremos En vida Rojita Bien Ahora Yasmina No se te ocurra Curarlo Porque estoy viendo Que Que lo va a curar Sí Ningún otro Ningún Ni siquiera Militan Con su batido Bueno Creo que lo usó Una vez Nada más O no Creo que no lo usó Pero ningún líder No se había usado Pociones Pero bueno Pero bueno Pero bueno No está mal Le bajamos la precisión Y está dormido Hace mucho sol Vamos a cambiar Vamos a ver Qué tanto daño Le hace su daguado Con el Con el patada baja En lo que se va El sol No O sea Está muerto su daguado Bien Es muy efectivo Ok Y entonces Teco Bueno Por lo menos al ver Que mataran Aligator Por lo menos Hypnosis Gracias Teco A la primera Entonces Nos vamos Que rapidito Con Un reflejo Y cambiamos Ahí está Creo que dura Cinco turnos El reflejo Si mal no Recuerdo Vamos a cambiar Aligator Y a base De pistola Agua No le quiero Poner Surf Porque Hay otro Otro ataque Que es Cascada Que va por la Parte física De tipo Agua Que algo Me dice Que Feraligator No puede Aprender Cascada No me pregunten Por qué Pero me suena Mucho De que no Pueda Aprender Cascada Apenas ahorita Lo recordé Entonces yo creo Que si le voy A dar Surf Es que Aligator Tiene Bueno Feraligator Tiene Un más Ataque Físico Que especial Allian falló Entonces nos vamos A ir Al fallar Y al Retroceso Crítico No es muy Efectivo Ah Ajá Aquí también En esta generación El siniestro Es poco efectivo Contra el acero Como se pudieran Estar dando cuenta Pero lo hago Básicamente Por el Retroceso Que tienen posibilidad Pero bien Ganamos Ahí es Mina Listo Vamos al nivel 27 26 Como mínimo Están 25 Entonces ataque 53 Ven Defensa 60 Ataque Especial 48 No es mucho Pero es más Ataque Ataque Físico Velocidad 48 Entonces lo quiero Llevar Más Físico Que especial El Consigual Nivel 26 Está Teco 42 42 Ataque Especial 53 Defensa Especial 64 Velocidad 48 Aún así Con Bastante Defensa Especial No pudo Aguantar El Rayo Pero Es obvio Es un Rayo Y es Tipo Volador Es Poco Fica Por Mucha Defensa Bueno Bueno Ya veremos Más adelante También nos Superaba De nivel Pero en fin Ganamos A Yasmina Líder Yasmina Ha perdido Eres Entrenador Que yo Tanto Había ¿Qué Dijo? Eres El Entrenador Que Tanto Tanto En habilidad Como En simpatía De acuerdo Con las Normas De la liga Te concedo Esta medalla Bien Nos dieron La medalla Han Recibió La medalla Mineral La medalla Mineral Aumenta La defensa De los Pokémon Toma Esto También Han Recibió La MT 23 Ah ¿Qué es? Usa MT Para Enseñar Cola Férrea No sé Cómo Decirlo Pero Buena Suerte Gracias Yasmina Gracias Yasmina ¿Qué hora Sales Por el PAN Bueno Nuestro Nombre Ya está En la Plaquita Después De una Victoria Y una Derrota Bueno De una Derrota Y una Victoria Que fue Porque No pensé Bien En la Estrategia Hemos Ganado A Yasmina Y obtuvimos Nuestra Quinta Medalla De Gimnasio Sexta No Es en Han Y Sexta Sexta Medalla De Gimnasio Nos quedan Dos La de Ese Viejito Y la De Ese Muchacha Entonces En el Siguiente Capítulo Vamos A ir Rumbo A Ese Viejite Viejite En la Ciudad En la Que Este Así Que Desde El Faro De Ciudad Olivo A ver Si Llego Yo Me Despido Nos Veremos En Otra Ocación Muchas Gracias Por Ver Y Esta Historia Continuará Célula